Amigos de Entrate24 te contaremos las efemérides del 7 de junio. En 1810 en Argentina se edita el primer número de la Gaceta de Buenos Aires, periódico fundado cinco días antes para publicitar los actos de gobierno de la Primera Junta. En 1917 en El Salvador, un terremoto de gran intensidad destruye la mayor parte de la ciudad capital, San Salvador. En 1975 la empresa japonesa Sony introduce la videograbadora Betamax para la venta al público. En 1999 en la Ciudad de México es asesinado el conductor y humorista Paco Stanley, siendo su homicidio el más impactante del espectáculo de México, causando una severa oleada de críticas y protestas de los medios y la población hacia el gobierno del Distrito Federal ante la violencia que se vive en la ciudad. En 1958 nació el cantante, compositor, bailarín y músico estadounidense Prince. En 1991 nació la modelo, empresaria y actriz estadounidense Emily Ratajkowski y hoy se celebra el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos.